De alegría penal, de gloria a infierno, de piadosa y reverente, de diosa al diablo, tú conviertes la esperanza en terrible color gris, el amor pierde su rosa cuando llega junto a ti, tú te vuelves a la mandra que se pega a las espaldas, para hacer volverse fea al esplendor de la esmeralda, tú conviertes en rutina la vida que en ti ya es ruina, tú transmites soledad, solo vendes crueldad, tú hundes las emociones, destruyes los corazones, tú conviertes en solos sombras los rayos del sol que te alumbran, de alegría penal, de gloria a infierno, de piadosa y reverente, de diosa al diablo, tú hundes las emociones, destruyes los corazones, tú conviertes en solos sombras los rayos del sol que te alumbran, señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!